Buenos días, en primer lugar quería darles la bienvenida y el agradecimiento de acompañarnos el día de hoy. Voy a hacer como una breve contextualización para que nos entendamos sobre cómo es la actividad, en qué se enmarca y también que conozcan un poquito la fundación. Estoy súper contenta de ver un montón de caras que nunca había visto en una actividad de nosotros y eso es súper bueno porque siempre estamos buscando generar articulación con nuevos actores y principalmente jóvenes y con experiencia y hacer este encuentro generacional de la manera más rica posible. Tranqui. Bueno, les cuento un poco para que conozcan la organización. Tranquila. Ok, la Fundación Friedrich Ebert es una fundación alemana, fundación política alemana que lo que hace es trabajo de incidencia política y social en más de 180 oficinas en alrededor del mundo, en América Latina también tenemos oficinas en casi todos los países, en Centroamérica tenemos oficinas en los seis países y en Costa Rica tenemos más de 50 años de trabajar por acá. La Fundación Friedrich Ebert tiene una creencia en la democracia social y en que la justicia social es el valor, digamos, o el lugar al que debemos estar apuntando. Entonces todos nuestros trabajos van en busca de generar conocimiento, poner ese conocimiento a disposición de la gente, generar espacios como estos en donde personas que no se conocen y que trabajan temas parecidos puedan conocerse, puedan articular, puedan empezar un trabajo en red y así un poquito, poquito a poco, con trabajo conjunto, ir avanzando hacia la justicia social y hacer fortalecer la democracia que nos parece que es el sistema que tenemos que genera más igualdad, más libertad y más solidaridad. El evento de hoy se enmarca en una gira que María Paula nos ha dado el honor de darnos, esta gira corresponde a actividades en Honduras, El Salvador y Costa Rica, con el taller de hoy terminamos la gira, María Paula empezó desde la semana pasada y también se enmarca dentro de dos proyectos, uno es el proyecto de PES Comunicación que tiene sede en Bogotá, este es un centro de pensamiento, digamos en comunicación, en libertad de expresión, en tecnología, en cómo esto impacta la democracia, tiene página web, si ustedes quieren se pueden meter, ahí hay un montón, hay libros, hay investigaciones chiquititas, videos, iniciativas de todo tipo, todo es completamente gratuito, todo lo pueden compartir, todo lo que quieran, la información es de acceso público y la idea es que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que puedan utilizar esta información y que les funcione para el trabajo que ustedes hacen en sus organizaciones y también está en conjunto con un proyecto nuevo de la fundación acá en América Latina que estamos trabajando a nivel coordinado varios países que se llama El futuro es feminista, entonces estas son las primeras actividades que se enmarcan en este proyecto sobre feminismo, donde nos gustaría empezar a trabajar con nuevos actores y actoras, con colectivos feministas, hacer un trabajo más de incidencia, no solamente trabajo con mujeres sino también trabajo feminista orientado hacia lograr cambios en nuestra realidad y creemos que la vía de trabajar en conjunto es la vía por donde lo podemos lograr. Entonces hoy vamos a tener la exposición de María Paula, te paso la palabra a vos para que vos te presentes y vamos a tener la presentación de ella y luego vamos a tener las preguntas aclaratorias, entonces si hay algo que no les quedó claro lo pueden apuntar en las libretas que tienen y las vemos todas al final, si ya definitivamente ocupan preguntarlo en ese momento porque si no, no podemos seguir la línea entonces también relax, te paso el micrófono. Bueno, hola a todos, como dijo Argeri, yo soy asesora de FES Comunicación, estoy muy contenta de estar de nuevo aquí en Costa Rica, es mi tercera vez con el proyecto de comunicación y campañas y movimientos sociales, yo soy periodista, soy politóloga, vivo en Bogotá y desde hace tres años aproximadamente venimos trabajando con la fundación el tema de la comunicación, es decir, no es… no trabajamos tanto los temas que los colectivos tienen, ustedes son expertos en los temas que ustedes trabajan, pero nosotros creemos que los desafíos que tenemos muchas veces son en la forma en la que esa información circula, nosotros estamos convencidos, sabemos, tenemos seguidores, tenemos gente que piensa como nosotros, pero a veces sacar ese mensaje, ponerlo a circular, hacerlo entender, es difícil y sobre todo produce mucha frustración, porque uno no lo logra, no se entiende con el que piensa diferente, muchas veces hacemos parte de las grandes minorías, entonces somos pocos y por otro lado la comunicación de las campañas opuestas o de las ideologías opuestas son muy fuertes, son muy fuertes, son muy simbólicas, están ahí instaladas, son imaginarios que llevan ahí generación tras generación y nuestro reto para poder empezar a transformarlos, empezar a activarlos, si pasan por cómo nosotros sepamos jugar a la narrativa, no solamente ganar el argumento, los argumentos pueden estar de nuestro lado, pueden ser más sensatos, pueden apelar a los derechos humanos que si uno se pone en la razón diría pero a quién no está de acuerdo con ellos, pero al final no es tan sencillo, no es tan sencillo defenderlos, no es sencillo comunicarlos y lo que proponemos además en estas actividades es adentrarnos mucho más en los temas, en los tonos no beligerantes, en las formas de hacer campaña y resistencia desde lo propositivo, desde el convencimiento narrativo, porque muchas veces y nos funcionó en América Latina por mucho tiempo, pues uno sale normalmente a marchar o a votar con un sentimiento emocional fuerte o indignado o frustrado, lleno de miedo o enfurecido, pero eso en algunos momentos de ebullición digamos social, pero en general pues no todos entendemos ni nos podemos comunicar desde ese espacio, no hay que empezar a quitar los puños de todos los movimientos sociales y hacer algo narrativo que sea con el mismo resultado que queremos pero desde la persuasión, desde el convencimiento, desde lo propositivo, porque ese es un campo mucho más productivo que el otro, el otro pues anula la diferencia o no dialoga en ningún sentido, sino que pues no, elimina y muchas veces con buenos resultados y muchas veces con los que uno no quiere. ¿Qué venimos haciendo y por qué estamos en este momento 2018 haciendo esta gira? Desde hace dos años arrancamos a trabajar con jóvenes y como a mapear y hacer una radiografía en América Latina de qué estaba pasando con internet y la protesta social, sabemos y ahora lo vamos a hablar un poco que el contexto de nuestros países no es el mismo que en otros países del mundo, que las primaveras latinoamericanas no funcionan como las árabes, que tenemos un contexto de conexión y desconexión, que hay una brecha, que no todo el mundo está en internet, hoy vamos a hablar de esos desafíos, pero si contados o cumplidos 20 años de internet en la región, pues ya hay un balance de qué sí ha cambiado, qué nuevas dignidades o qué nuevas resistencias han surgido en internet que valga la pena mirar aunque no sean masivas, qué protagonistas han ganado, activistas o personalidades desde nuestro lado y desde el otro porque allá también han entrado la misma red y nos interesó hacerlo con jóvenes en América Latina y con comunidades apartadas o alejadas de las narrativas digitales como comunidades indígenas, afro y campesinas. Entonces hace dos años, en el 2016 trabajamos con jóvenes en ciudades en América Latina y el año pasado trabajamos con comunidades en regiones o territorios más alejados que tienen otros desafíos, otra cosmología y otras narrativas. Entonces ahí tenemos talleres, algunas fotos que tengo son locales pero bueno la de arriba es Guatemala, aquí es como la comunidad Ambera que compartimos Colombia y Panamá, aquí en el sur con comunidades indígenas que compartimos con Ecuador y Colombia y esta es la marcha del 8M en cuestiones de género que ahora vamos a hablar de cómo llegamos ahí, del 8 de marzo que cubrimos en España hace un mes. ¿Por qué además de la coyuntura, perdón, por qué además del trabajo que venimos haciendo desde hace dos años nos hemos concentrado este año en trabajar muy fuerte el tema de género? Siempre ha estado ahí, digamos, no es una preocupación nueva de la FES, está en el ADN de lo que la fundación y los proyectos apuntan pero sabemos que en el mundo y en nuestra región el tema se ha elevado, se ha colado en los discursos políticos, aquí tenemos una experiencia de las elecciones que acaban de pasar que para nosotros ha sido muy interesante monitorear y revisar, pero no son los únicos, el tema también está presente o estuvo presente en octubre en Colombia con el plebiscito, se está jugando en Salvador con la ley para regular el aborto, se reguló en Chile el año pasado, es decir, estamos en un momento definitivo, transformador de mucho, de mucha contienda mediática, si le están pasando cosas a nivel de regulación en nuestros países, se están yendo a los comicios con discursos que ahora tienen género más que antes, más que hace 20 años, si uno revisara las elecciones de hace 20 años pues ni estaban los discursos, ni los políticos aducían género, ni reproducción sexual y derechos reproductivos, eso no estaba instalado, hoy sabemos que está y se va a jugar y se está jugando y también sabemos que en la arena simbólica están las campañas de internet, está Me Too, que puede que tengamos reparos acerca de su repercusión, de su real significado, pero en lo simbólico han elevado el tema tanto que ha pasado desde las actrices de Hollywood a descabezar directores de fundaciones, es una cosa, es un dominó que no podemos dejar de ver, no podríamos decir que todas son significativas, que si el término termina por estar tan utilizado que pierde, claro pues en la red hay unos desafíos de cómo mantener eso y cómo producir y recoger el capital que esas campañas producen, pero el último año ha sido definitivo para que miremos y reflexionemos mucho más sobre este tema. Porque usamos la analogía del fútbol que tampoco es un espacio digamos donde se discuta el género y mucho menos feminismo, por entender que en comunicación uno muchas veces sí habla de la resistencia como un juego, como un partido, yo vengo con lo mío y recibo un ataque y trato de alguna forma de ganar el argumento. En términos de género en América Latina en general sabemos que estamos jugando de la cancha de visitantes, que tenemos todo en contra normalmente, excepto Uruguay y algunos digamos lugares donde la discusión se ha elevado un poco más, en nuestros países es como si el árbitro estuviera comprado, si las barras bravas nos abucharan cada vez que hablamos de este tema, los periodistas no nos quieren cubrir y aún así no hay opción, no hay opción de no jugar, no hay opción de voltear la espalda y seguir solo como entre los convencidos fortaleciendo un argumento que ya sabemos, que ya tenemos, hay que salir a jugar contra ellos, así las condiciones sean muy difíciles y lo que nosotros pretendemos es activar a esas personas que quieren trabajar mucho más con esto de la perspectiva de género, discutir si existe o no la ideología entre nosotros no funciona, tanto como tratar de levantar el mensaje no es el hecho si existe o no, es la forma narrativa en que nosotros vamos a intentar poner otro discurso al tiempo que los otros están ahí instalados, están ahí, ay perdón, ah si no, que diferencia, que están ahí instalados y tenemos que ser tan hábiles como ellos para nosotros ponerlo a la par, ahora les voy a mostrar algunos afiches de cosas gráficas que nosotros vamos recuperando de las experiencias en la región, pero sabemos que esto suena bien, no es fácil, nosotros tenemos campañas cuyos slogans son hashtag con el aval de Dios, como político cómo lo hago contra eso, cómo hago para meterme en esa cancha juntos y al otro lado los mensajes son estos, yo tengo el aval de Dios y yo tengo el, no sé cuál tengo, entonces hay que aplicar estrategias que sirvan, al menos no van a desaparecer los mensajes del otro lado, pero hay que ponerse como a la par y dar la contienda como queremos que pase. ¿Qué traigo hoy para que conversemos esta mañana? Y espero ojalá que ustedes se metan a la conversación con sus preguntas y también con sus reflexiones sobre lo local y que podamos compartir a partir de estos temas. ¿Qué es hacer a ciberactivismo hoy? ¿Por qué en nuestra región hay unos desafíos particulares frente a las comunidades que están conectadas a las que no, frente a las generaciones que no creen todavía en esto, frente a lo difícil que es recoger el capital de las redes y traducirlo en acciones concretas? Ejemplos de movilizaciones y campañas que para nosotros son significativos en términos de narrativas, es decir, algunas salidas por la red o salidas en la calle que han sido muy creativas en la narrativa, en un poco salirse de la zona de confort o sacar a las otras personas a poner al menos en duda ciertas de sus argumentos y lo que hacemos siempre es cerrar con unos consejos prácticos que no son infalibles, no son reglas que aseguren el éxito, pero son formas que nosotros hemos recogido que creemos son prácticos para quienes quieren hacer movilización social, pequeñas campañas, movimientos, se aplica no sólo ni a partidos ni a colectivos, sino a jóvenes que quieren de alguna forma ser transformadores y aprovechar las lógicas de la red para hacerlo. No he aprendido a usar esto, no, tampoco. ¿Qué compartimos en general? La frustración, sí, la frustración de luchar contra como construcciones simbólicas. Esto, aquí hay ejemplos de diferentes países, no, Nicaragua, cristiana, socialista y solidaria, defendiendo libertades del cristianismo, este es de mi país, en Ñoño Lías, con el aval de Dios. Entonces, ¿cómo traducimos la frustración que generan estos mensajes para las defensas en general de los derechos humanos con una activación del otro lado para que el discurso, digamos, vuelva al lugar del que salió? ¿Cómo lo desplazamos? Porque lo que nosotros vemos ahora es que el discurso de género y de familia se coló en otros que no tenía que estar. Entonces, estamos hablando de un candidato que tiene propuestas económicas, pero la defensa es, se va a destruir la familia. ¿Mis hijos los educo yo? ¿Cuándo no? Pues claro. ¿Cómo que mis hijos los educo yo? Obvio. Bajo cualquier régimen esa responsabilidad es suya, no es ni el presidente ese, ni cómo así. O sea, dígame qué presidente los iba a educar, a ver, y se los doy. Sí, o sea, qué partido, sí, yo a mi hija de siete, que no sé qué hace, yo se la mando un ratico, estaban promocionando educación gratis. ¿Cómo así que se combinó? La idea de los valores tradicionales, que uno tendría que entrar a pensar cuáles es que son, porque los que tengo yo en mi cabeza, los que no son compartidos, pero es muy fácil aducir a que se van a acabar, se va a acabar la familia tradicional tica, o se va a acabar la familia tradicional salvadoreña. Como les digo, compartimos, y esto a nivel regional ha sido muy fuerte, lo hemos medido en las elecciones, en las diferentes elecciones, puede ser de presidente, en mi país un plebiscito específico, o regulaciones puntuales sobre aborto, en donde tenemos que empezar a pensar más en cómo hablar sobre esto. Normalmente uno diría es que no hay diálogo, o sea, frente a esto pues uno se voltea y se va, uno no, no, frente a alguien provida, cómo hacemos, nosotros nos acercamos mucho a activistas que dicen yo, es que no puedo, los quiero ahorcar, la frustración que me genera, y no sólo en el ámbito público, de los movimientos o de los partidos, sino con mi tía en el chat, con quien no pienso igual, en mi chat familiar de WhatsApp, que salen mensajes y yo quiero, yo siempre soy la aguafiestas, que estoy ahí diciendo, pero cómo me van a creer, semejante barbaridad, me pongo furiosa, termino saliéndome del chat y toda mi familia sigue feliz compartiendo imágenes, y yo lo que hice fue que me salí de ahí por frustrada, pero no cambié nada, ya siguieron repartiendo sus cadenas, todos felices, mandándose besitos y conitos, y yo no logré realmente como transformar eso, entonces nosotros tratamos de trabajar desde ahí, recogiendo por supuesto y también mirando, aunque no nos gusten, los hábiles, muchas veces que son los mensajes más tradicionales y más conservadores, son súper hábiles, son hábiles en la iconografía, en el simbolismo, en apelar al amor, a las libertades, porque además lo frustrante de esto de las libertades es como si las contiendas de derecho o la iglesia fuera el gran defensor de las libertades del mundo, lo cual no es verdad, pero si uno apela a las libertades, la gente entiende que lo contrario tiene que ver con perderlas, perder la propiedad, perder la familia, perder los hijos, y como yo desplazo y vuelvo al lugar, hay que volver la discusión a los lugares de donde realmente pertenecen, o donde realmente pertenecen, perdón. No se ve el afiche, pero este es uno muy grande del plebiscito en mi país, que dice las FARC también negocian la destrucción de la familia. Estos eran afiches y afiches, tan poderosos, su campaña fue, hay una cosa de educa ética y moralmente, y esta foto, que es en la ciudad en la que yo vivo, fue una marcha muy grande, que además ganó, al contrario a lo que pasó acá, lo que nosotros tenemos para decir es que ese mensaje fue más fuerte. De nuevo, no pasa por la razón, porque si uno pasara todas estas movilizaciones por un raciocinio lógico de derechos humanos, uno diría que a un país con 8 millones de víctimas que le pregunten si quiere optar por la paz o por la guerra, pues uno se le cae la cabeza de pensar que alguien va a ir a decir la guerra, pero por favor, todo el mundo va a ir agotado de la violencia a votar por la paz, eso no tiene discusión, es decir, casi que porque hay que hacer votaciones, que era la primera pregunta que nos han hecho a veces gente de algunos países, como porque es que hay que votar, eso no debería ser votable, debería ser por decreto, pero digamos que había que optar por la democracia, entonces va y se vota y el 60% de mi país dijo no, digamos el 60% que votó, el 60% de la gente que votó, que no es ni el 50% de la gente que podría votar, dijo no, no gracias, me quedo con la guerra. Y entramos nosotros a revisar por qué, cómo le explicamos al mundo, nosotros fuimos la vergüenza mundial con portadas que le preguntan a los colombianos si quieren vivir en paz y la respuesta es no, gracias, después de cuatro años de diálogos, no, mejor no, paso, paso, siguiente, hay una revista que tenía listo un especial en blanco, perdieron todo, lo tenían ya para imprimir y nadie lo pensaba, mucha gente no lo pensaba, incluso lo dijo el director de la campaña del no, ni siquiera ellos, ellos se sorprendieron, como ahí ganamos, fue una campaña muy interesante, pero nosotros volvimos a ver dónde estuvo el error comunico, dónde estuvo el error, porque en argumentos, ¿dónde está? Claro, desde este lado nosotros promovimos muchas campañas para que la gente entendiera qué iba a cambiar, 350 páginas de acuerdos, una cierta lo que llamamos pedagogía con el gobierno para que la gente entendiera en términos de tierras, cuál es la oportunidad, en términos de políticas de drogas, súper complejo, 180 páginas sobre acuerdo de drogas, un ladrillo, pero no quieren saber lo que es leer eso, uno lo lee y queda mareado, no entiende nada, vuelve y lo lee, está escrito, entre un lenguaje técnico, jurídico, resultado de una contienda de un año en una mesa para discutirlo, y nosotros yendo a los talleres a contar de 150 páginas, pensando que la gente iba a votar consciente de ese cambio. Cuando por aquí pasó algo mucho más visceral, mucho más emocional, lo dice el director de la campaña del no, nosotros no le explicamos a nadie las páginas. No, pues ahí están, el que las quiera leer, que las lea. Nosotros lo que agarramos fue la emotividad de la gente, el miedo, el miedo que es un sentimiento compartido entre unos y otros en Colombia, lo agarramos y lo transformamos en algo activo. Ojo, estamos mal, malo conocido, pero podía estar peor. A las mismas víctimas. Pero entonces ahora, sus pobres hijos, ¿en qué los van a educar? Aquí nos vamos a convertir en Venezuela, no va a haber papel higiénico. La gente, ¡ay no! Y fue y votó por el no. Pero desde algo muy emocional y nosotros pasamos solamente por la razón. Y ahí nos debatimos cómo estamos o en qué lugar estamos poniendo nuestras conversaciones como activistas sociales. O sea, estamos recuperando el valor de la ciudadanía, el valor de la democracia, de la diversidad, de los derechos. Estamos siendo hábiles en hablar sobre eso, porque del otro lado, pues la contienda es muy fácil. Dios, patria, nación, propiedad. Y uno hace mil mensajes y tiene un montón de construcciones simbólicas tradicionales en nuestros países católicas que funcionan muy bien de ese lado. Porque la familia única se protege, porque la justicia divina, ¿no? Existen y contra eso uno no sabe muy bien cómo moverse, pero tenemos como una esfera de imaginación que es muy interesante y que hablábamos más ayer en un taller que hicimos con agentes de cambio, porque nos hemos dejado robar la libertad. Como que la libertad es de este lado, el lado de los derechos humanos, de la ciudadanía, pero cuando uno vuelve a la ficha anterior, ellos se juegan las libertades. Aquí se va a destruir. Usted quiere que su familia siga siendo libre, sus hijos sigan siendo libres, entonces no vote por el progresismo o no vote por los derechos humanos. Ahí hay una conversación que está errada si uno se pone en la minucia a verla, pero que funciona muy bien porque las marchas, la activación, los grupos sociales, en Facebook, las redes no hacen discursos filosóficos complejos sobre algo. Se agarran de una moción, la traducen y la devuelven, sin que eso tenga que ser tan complejo, digamos, argumentativamente. No, no, no. Contexto. ¿Por qué nos interesa el contexto? Porque creemos que si no entendemos un poco más cómo funcionan las ciudadanías digitales de hoy, es decir, la mezcla realmente de la calle y la web, es muy difícil circular o es como circular con los ojos cerrados, como con las vendas puestas, porque nuestros países son particulares en internet, porque sabemos que no todo el mundo que está allí en internet va a votar, que hay unos márgenes de error, que hay lugares desconectados, ¿por qué nos interesa ver qué está pasando? Y sobre todo comunicacionalmente, volviendo a reiterar, como nuestra lupa, en términos de narración lo que está pasando por las redes, los hashtags, la forma en que los mismos presidentes o políticos circulan información por Twitter, las formas en que los grupos de Facebook surgen o no, y también el otro lado, la ciberseguridad, lo que se está tratando de regular, ahí hay otros temas que por supuesto entran a afectarnos como activistas o como transformadores sociales directamente. Entonces, no meternos en el tema de la conectividad, es dejar de lado de alguna forma el universo en el que nos toca movernos. Esto es solo para entrar en esa discusión, un video sobre las transformaciones comunicacionales de la movilización. ¡Suscríbete! 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 no sucedió, en realidad está instalado en todos porque todos conocemos el cuento de los tres cerditos, pero lo hizo el Guardian como una apuesta de las comunicaciones, nosotros tenemos que meternos ahí, no sé cuántos de ustedes sean periodistas, pero cuando hablamos de internet y la comunicación de no sé cuántas vías y de la posibilidad de la instantaneidad y no todos estos discursos que ya parecen de cajón porque los hemos repetido tantos años, muchas veces nos hace falta como medios también y como comunicadores volver a pensar frente a qué es que estamos, en términos de lo que está pasando no hay momento más interesante, tenemos la posibilidad de registro, de compartir, también de conversación, la posibilidad de ser ya no solo locales sino globales, no va a pasar siempre, no tiene formas tan coherentes y organizadas, pero sabemos y ya hemos comprobado de nuevo con los años en que lleva la red que algo así sí está pasando, aquí llevado a un cuento infantil, sí estamos frente a la explosión de un montón de narrativas, de la gente opinando sobre todo, activándose por todo, comprobando a su manera, nosotros tenemos una imagen muy linda que por seguridad no la podemos mostrar de unos campesinos que están en unos juicios por brutalidad policial, pero es la esposa de uno de ellos diciéndole al ESMAD en las montañas lejanas de mi país donde no hay mucho internet, pero ellos después van a la vereda donde sí hay, pero puede grabar sin internet, diciéndoles por primera vez saluden que están en YouTube, ella no puede hacer nada, la policía está ahí, están prendándose a los campesinos, se los van a llevar, eso fue lo que sucedió, pero ella graba y les dice desde la sala de su casa por la ventana, saluden que ustedes están en YouTube y a las tres horas que puede ir finalmente al lugar de conectividad, sube el video que hoy está siendo usado en los juicios que están haciendo por exceso de violencia, entonces sí estamos frente a un momento que antes no se podía, a veces uno se le olvida que sea antes, sea apenas 20 años antes y que la situación ahí era muy difícil, muy difícil comprobar, muy difícil tener imágenes, muy difícil empoderar a la gente desde ahí, muy difícil y muy engorroso y con más tiempo y con más dinero comunicarse entre las personas, todo esto que hoy ya está ahí y que a veces lo pasamos un poco como ya parte del paisaje, no, pues sí, está WhatsApp, no tienen un poder muchas veces de, digamos muy significativo en términos de lo que logran mover. Perdón, 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 ay no entiendo nada, creo que me salí de la presentación, creo que ya, sí, volvamos, lo siento. ¡Quiero ir para atrás! ¡Qué estrés! Sí, toca mano porque este aparato no… o al menos vuélvame a poner donde estaba y ya, y lo hago bien, para atrás. ¡Ahí! Gracias. Como les decía, monitoreamos mucho las actividades en la red, la forma en que los países están o no poniendo más internet de banda ancha, cómo se mueve este tema en términos de conectividad. En la región además, pues hay unas particularidades, nosotros somos de las regiones que más tiempo en redes sociales pasan en el mundo, por ejemplo, a pesar que no todos están conectados y hay más personas conectadas en Europa, por ejemplo, en porcentaje con su población, es decir, el 80% de un país como Francia está conectado, mientras en nuestros países no llegamos al 50%. Por 100.000 habitantes nosotros pasamos más horas en redes sociales, hay una cuestión de apropiación de las redes bien interesante, pero además este año internet anunció al mundo que la mitad de la gente del mundo está conectada. En ningún país las conexiones van para atrás, todos los años hay más, por supuesto, todos los años hay más comunidades conectadas. En nuestros países la telefonía móvil ha hecho mucho mejor la tarea que los gobiernos, es decir, mucha gente se conecta por celular, mientras que para que llegue la banda ancha a la montaña más lejana o a la playa más lejana, pues le ha costado a los gobiernos más tiempo. Entonces muchos tienen simplemente las redes sociales, los paquetes estos que incluyen WhatsApp, Facebook y Twitter, y esa es su puerta a la conectividad, no desktop, no es rápida, muchos no tienen velocidad de descarga, si no pueden ver videos de YouTube, pero WhatsApp lo tienen y lo tenemos muy instalado nosotros como herramienta, ya no solo familiar y de grupos, sino que por ahí pasa la política, la forma de pensar frente a las elecciones, empiezan a ser como esferas públicas, digitales de conversación. En América Latina somos 400 millones de personas conectadas a Internet aproximadamente. Siempre que hablamos de Internet y cuando uno dice 400 o 3.500 millones de personas, pues eso suena a una población inmensa, 400 es un montón y en el mundo 3.500 millones de personas, sabemos que la mayoría de personas en nuestros países están realmente desconectadas, si nosotros en las ciudades tenemos la posibilidad de tener una conectividad buena, rápida, segura, estable y pagable, pero imagino no basta con salir una hora de San José y la cosa ya no entra, funciona mal, no hay tanta conectividad, los videos no bajan, es decir, en consumos culturales pues hay grandes diferencias entre a lo que uno puede acceder y a lo que poblaciones no pueden acceder, pero en términos también de esfera política pues sabemos que no todo lo que pasa por la web es representativo de cómo piensan o cómo están o cómo se están moldeando los imaginarios en una sociedad. Uno a veces si mirar a veces por Twitter, pues todo el mundo parece furioso, la gente en Twitter todo el mundo está bravo y en Facebook todo el mundo está feliz, todo el mundo va de vacaciones, todo el mundo está emocionado, todo el mundo se va a casar, todo el mundo va a tener hijos y en Twitter todo el mundo está en berracado, pero además por las lógicas propias de la red nosotros siempre terminamos viendo las personas que se parecen a nosotros, sobre todo en las redes cerradas. Si ustedes revisaran su feed, normalmente verían personas más afines a sus pensamientos políticos, a sus formas de votar, yo no tengo en mi Facebook mucha gente ni homófoba, ni xenófoba, ni racista, tal vez no tengo ninguno. En Twitter, porque soy periodista y trabajo con estos temas, me toca seguir a quienes no me gustan, pero me dan una sensación de entender que es ahí y es a eso a lo que me enfrento, no me gusta verlo, pero es la sociedad en la que vivo. Pero hay muchas burbujas, hay muchos proyectos este año que se llaman Rompe tu Burbuja, el The Guardian lanzó uno que se llama precisamente así, Burst Your Bubble, de entender las redes muchas veces nos vuelven, nos cierran en vez de abrirnos, nos cierran a entender la población solo desde ahí, uno no puede medir a Costa Rica por lo que está en Twitter por supuesto, ni a Colombia ni a ningún país, esas son unas pequeñas esferas que están allí, que nos dan información, pero hay que saber ponerla en un contexto que por supuesto no es absoluto. No funciona, ahí está. Porque este tweet, respecto a Twitter se ha hablado mucho en términos de movilización social, porque dicen pero en Twitter no hay casi nadie, en nuestros países Twitter tiene una décima parte, más o menos, de lo que tiene Facebook, es decir, si en Facebook hay un millón de personas en un país, por ese millón de personas solamente hay mil en Twitter, o sea la diferencia es enorme, pero quienes están en Twitter normalmente, los presidentes, los políticos, los comunicadores, los periodistas, los medios, los partidos, entonces sí es una esfera mucho más de incidencia pública, los personajes públicos están, aunque no esté toda la población, no están todas las mujeres, no están todos los jóvenes, no están todos los campesinos, están unos personajes que le han puesto al periodismo sobre todo a volverse a preguntar cómo es su acceso a las fuentes, cómo es que los cubren, porque ahora está este otro megáfono en el que ellos gritan cosas. Esto es un tuit de 2015, que a mí me gusta mucho porque le recuerda a uno frente a qué monstruo es el que está, esto es 2015, en ese momento está Scott Kelly, que si recuerdan es un astronauta que pasó un largo tiempo en unas estaciones interespaciales de la NASA, entonces él en su estación interespacial tiene internet, él tiene internet en la estación, ni idea, no es eso, pero el internet es un cable que va por el mar, bueno, la nube, todos estos imaginarios de frente a qué es lo que estamos, es un medio, no es un medio, es una plataforma, es algo abstracto, pero al final también es material porque si no hacen el hueco y llevan el cable, entonces no accedo, entonces él en su estación interespacial tiene Twitter, entonces él toma fotos, entonces la Tierra se ve divina, se toma unas fotos y se ve azul, con verde, así espectacular, y entonces tuitea las fotos, su madre está ya desparchado, y entonces toma y las tuitea, una mañana cualquiera de 2015. Yo en ese momento cubría Casablanca en un proyecto que estaba haciendo con la radio pública en Estados Unidos, entonces me tocaba mirar el tweet, la cuenta de Twitter de Obama, monitorearla todo el tiempo. Entonces él manda, él manda, Scott Kelly manda el tweet, mucha gente lo comparte, porque es muy bonito gráficamente en las fotos, y de pronto, pum, responden de la Casa Blanca, desde la Casa Blanca, Washington, responde, y responde desde la cuenta de Obama. Su mamá le responde, ¡ay, me encantan las fotos! ¿Nunca ves por la ventana y te asombras? Y no pasan dos minutos antes de que Scott Kelly, desde su estación interespacial flotando, le responda, ¡no, no, no, nunca me asombro, señor presidente, excepto por recibir una pregunta de Twitter suya! Y en minutos, nueve mil retuits, dieciséis mil favoritos, y esto, les digo, fue en ese momento, si echáramos a buscar el tweet, o le parece que a veces hacer archivos difíciles, esto tiene cientos de miles más de reacciones. No es significativo, no pasó nada con esto, es anecdótico, no todos los ejemplos son de campañas que lograron, como en Guatemala, tumbar un presidente, son pequeñas muestras de, ¡ay, frente a esto estoy! La estación interespacial, un presidente que contesta en tiempo real, y nosotros que estamos haciendo, observadores, uno ahí dándole like, pero, ¿qué realmente está pasando? ¡ay, cambia ahí, please! ¿qué está pasando? ¿quiénes están en redes? ¿cuántos tienen? ¿esos lugares de enunciación son significativos? ¿no son significativos? ¿por qué? Yo hago mucho seguimiento a presidentes, por eso seguía la cuenta de Obama, y en América Latina lo sigo casi a todos, y lo sigo, y tomo pantallazos, y reviso sus apuestas, etcétera. ¿qué es lo que hacen? ¿cómo ellos se autodefinen ahí? ¿por qué? ¿cómo esto ayuda a construir su imagen, o no ayuda a construir su imagen? van a ver, esto se va a empezar a mover a partir de mayo, muchísimo, por ahora son 42 mil seguidores, pero ya verán, lo que pasa, Jimmy Morales hoy, Jimmy Morales es presidente electo de Guatemala, tenía 80 mil seguidores, este pantallazo es cuando, un poco la misma situación de Alvarado, cuando fue electo, pero no se ha posicionado todavía, hoy en día ya tiene varios millones, a pesar de la, digamos, y muchos de ellos son de la oposición, que lo siguen para trolearlo, para poner lo que está diciendo, y decir que qué barra basada, y pues de los más, de las cuentas que más se mueven, que está la de Maduro, la de Chávez, que aún está ahí, y la gente la sigue retomando, que es súper interesante, porque las cuentas, eso es otro tema para otros 8 días de taller, sobre lo que uno hace con los activos digitales, cuando muere, que mi cuenta, y mi no sé qué, entonces la de Chávez sigue ahí, la gente ya no tuitean, pero la gente le habla a la cuenta, lo cual es todavía peor, de enfermizo, y recuperan tweets, de lo que Chávez dijo, cuando en la última cumbre de las Américas, y eso está allí, como un repositorio interesante, porque fue algo que él escribió, ya no está, y está ahí como de fácil acceso, no tengo que ir a buscar el archivo de televisión, de la televisión pública venezolana, está en un tweet, donde él gritó cualquier cosa, y uno lo recupera, y bueno, el de en México, el de Peña Nieto, que se mueve también muchísimo, avanza please. Todos, obvio, si está Scott Kelly, pues también está el Dalai Lama, que es fantástico, él pone tweets, para que uno se sienta amable, se recupere su confianza en el mundo, y una cuenta como la del Papa Francisco, que en esta, que es la que está en inglés, tiene 10 millones de seguidores, es una de las cuentas más grandes, pero el Papa tiene 25 cuentas, una en cada idioma, en italiano, en español, en inglés, en portugués, en alemán, pero tiene 25 cuentas, es decir, si a la iglesia le importa estar en Twitter, ¿por qué a mucha gente no? ¿Por qué lo ven como un lugar mínimo, si hay desde muchos lugares, no solo la por qué, ah, es que eso es de políticos? Pues bienvenido a la esfera en la que están, o las celebridades, no, no necesariamente, es una esfera interesante, diversa, con personalidades de este tipo, con personalidades políticas, y con nosotros, allí también, colados, de la misma forma, en ese sentido horizontal, porque sus cuentas son iguales a las mías, las de ellos tienen 10 millones, la mía tiene mil, pero mi cuenta es igual, lo que yo puedo hacer con mi cuenta, es lo mismo que ellos pueden hacer, que mi posibilidad de réplica, depende de lo que mi figura es, entonces pues la figura presidencial, por supuesto, pues tiene 10 millones, y yo no, pero no hay nada que ellos puedan hacer en Twitter que yo no pueda, nada, tenemos las mismas posibilidades. Estas son algunas de las marchas que nosotros hemos seguido de cerca, como oficina, no son las únicas, no son las más relevantes del país necesariamente, son algunas de las que podemos conversar sobre cosas, porque hemos seguido de cerca su diálogo, si recuerdan esta charla se llama, esta quedó de las calles a la web, que muchas veces no, pero es al revés, claro, pues es un juego, es de las calles a la web y otra vez a la calle, o de pronto es de la web a la calle, hay unos que empiezan en la web y se terminan en la calle, otros que empiezan en la calle y terminan en las redes, y dialogan por meses hasta que se van a un comicio, hay unas que nunca salen de la red y nacen y mueren, otras que nunca salen de las carreteras y llegan a las redes, es decir, hay de todo tipo, nosotros hemos monitoreado estas que están aquí, varias, como la pueden ver, tienen que ver con las cuestiones de género, entonces la marcha de las putas que arrancó en Canadá, y que se replicó en América Latina, muy simbólica y performática en la calle, si me matan en México, resultado del asesinato, digamos, consecuencia de la comunicación que dio el Estado acerca de un asesinato, de un femicidio, ni una menos en Argentina que la marcha de las putas se hizo hacia abajo y ni una menos se hizo hacia arriba, y ambas lo que hicieron fue como pisarse y replicarse en la región, y bueno, nos duelen 56, que es el caso de este refugio de niñas víctimas que se incendia y mueren todas en Guatemala, entonces algunas y hemos trabajado desde el año pasado, bueno, y aborto tres causales también con derechos sexuales, diversidad, género, pero por supuesto no dejamos de lado las otras que terminan teniendo relación, es decir, cuando hablamos de elecciones en Costa Rica pues no es sobre, pero teniendo un contenido como hablábamos, porque los discursos de cuerpo y lo que llamamos nosotros como la biopolítica, el cuerpo se ha metido en otras discusiones, entonces, Noa la Baja por ejemplo, que es una campaña muy interesante en Uruguay sobre bajar la edad de imputabilidad para los jóvenes, es decir, que los criminales de 16 se fueron a la cárcel porque no son niños, esa idea de la bajar la edad de la imputabilidad terminó teniendo una relación con embarazos adolescentes, mezclando una cosa que tenía que ver con el sistema de justicia, poniéndolo en si se van a la cárcel, van a quedar menos embarazadas las niñas, que es como, ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? la imputabilidad para hombres y mujeres porque no tiene diferencia, lo están mezclando emotivamente para que aquellos que creen que el problema de embarazos adolescentes además están menores y no en adultos, la mayoría de abusadores de niñas menores que quedan embarazadas sin desearlo, no tienen 16, tienen 42, 57, entonces no tenía que ver con esa población pero el mensaje era si votas por el sí a la imputabilidad, estamos protegiendo a nuestras niñas y la gente, ¿quién no quiere proteger a las niñas? pero detrás es el mensaje o el juego de palabras alrededor, entonces miramos otros, miramos otros, miramos otros, otras movilizaciones que nos dan como cuenta de cómo se desplazan los discursos, hacia dónde, por qué, cuáles son las ganancias narrativas que a veces se tienen y cuáles son las pérdidas también, cuando los discursos no lograron ponerse, cuando la contiende a la comunicación, transformó realmente el sentido o la forma en que la gente se acercaba a ese tema, en Colombia pues el paro agrario, el movimiento Yo Soy 132, ahora sí cambia please, cambia la próxima que se me desorganizan, el movimiento de Yo Soy 132 que aunque viejo, nos hace pensar mucho en las plataformas, lo que ustedes vieron en el mapa anterior tienen muchas diversidad de formas, es decir, Yo Soy 132 agarró YouTube, ni una menos salió de Twitter, algunas muchas otras empezaron con grupos creados en Facebook y nos gusta entender cómo atrapan y cómo agarran la red y cómo de alguna forma utilizan algunos de estos, todos o apenas dos o tres para realmente como expandirse, las marchas que ustedes vieron tienen que ver mucho con el componente de video de registro, de poder registrar, mucho con notas de WhatsApp, cómo se están moviendo y cómo se están activando utilizando la voz, por supuesto, siguen teniendo una representación de calle y lo que eso implica, el riesgo de poner el cuerpo, de salir, de sentirse representado, de también enfrentarse, encuentros virtuales y las formas en que la gente ha logrado empezar a generar una conversación alrededor de un tema, aprovechando espacios virtuales que no se pueden tener tan fácil afuera, poder hablar con comunidades alejadas desde el centro, todos los cacerolazos, twitterazos y otros brotes de pequeñas movilizaciones que terminan sucediendo en redes o en las calles y ahora vamos a hablar un poquito de esto de donación de estatus que son las herramientas que las empresas de las redes sociales han puesto en marcha para esto. Ahora sí, te devuelves, no, hacia atrás, ahora sí, ahí, la siguiente, please, ahí. Hay más, pero hemos resumido como cinco ideas sobre lo que nosotros entendemos como las oportunidades, ya las hemos conversado, resumen un poco lo que ha sido esta introducción, pero sabemos que hay unas nuevas esferas de imaginación que se llaman youtube, twitter, facebook, que hay otros espacios, que hay otra forma de conectarnos con las comunidades, con los jóvenes, que hay una expansión en el lenguaje donde ya no están solamente las palabras, también están ahora los íconos, los memes, los gifs, todo lo que tiene que ver con la narración, sabemos que hay nuevos formatos de expresión que ya no solamente se es performático en la calle, con la idea de buscarse una forma musical, ruda, difícil, resistente, de tantas formas que existían en los brotes callejeros, sino que también se es performático en las redes, se crean personajes que no existen, se crean cuentas de parodia, nosotros llevamos tres meses con una cuenta de parodia sobre el presidente Uribe, es una cuenta con su foto que publica todo lo que él no diría, el chico no sale básicamente de su casa todo el tiempo de tuitea y es tener un troll, una persona que está allí jugándole al humor en un momento de elecciones muy difícil y está allí, Twitter te permite tener cuentas parodia de cualquier persona, desde que tú digas que es una cuenta de parodia y es el desafío de la libertad de prensa, de expresión, sí puede hacerlo, pues por ahora Twitter le ha dejado la cuenta abierta, a él lo han intentado llevar a juicio por calumnia y él dice no, está un poco abanderado en el humor y sabemos que hay una cosa de performance, nosotros hemos creado personajes, la cuenta de él es autónoma, pero ayudamos a crear un personaje que se llama un machitrol, entonces es un machitrol, es una cuenta machitrol para empezar a trolear a todas las personas o cuentas que son agresivos en términos de género en las redes, es una persona que no existe, pero el machitrol es el que te dice hey, ese lenguaje no se puede usar, hashtag o arroba machitrol ha funcionado para empezar como a limpiar las redes de los discursos machistas y sexistas, entonces se es performático también en las redes, se registra, ya lo hablamos, se registra, se comparte y se multiplica ahorrando dinero y tiempo, no es la misma forma porque además están los desafíos, eso suena maravilloso, pero sabemos que el click activismo, pero los lazos tan débiles, obvio, esto también sabemos que sucede y que no es tan, no sucede tan fácil como suena, hoy apoyar causas ajenas es sencillo porque muchas veces no me piden tanto como como antes que tendría que ver con poner el cuerpo mucho más o con realmente enlazarse mucho más, sabemos que hay muchos llamados o muchas pequeñas campañas que no logran capitalizarse, nosotros hemos perdido un montón a nivel local, hicieron un paro agrario que bloqueó el país y bloqueó el agro, por primera vez en la capital en muchos años no habían productos porque las carreteras estaban bloqueadas, lograron que el gobierno se sentara a dialogar con ellos, lograron que acuerdos que en parte no les han cumplido pero que se firmaron una reforma agraria que estaban deuda hace 20 años, líderes que duraron un mes en las calles con un potencial, todos se quemaron en las elecciones, ninguno salió electo y la gente que caminó con ellos votó por el opositor y dice pero ¿por qué no recogieron ese capital? como gente que está marchando durante un mes regando los productos en la carretera porque la marcha fue muy performática, regaban toda la leche en la carretera así, pero toneladas y uno mira los productos, prefiero, el acuerdo económico es tan malo que me pagan tan mal que prefiero regarlos antes que venderlos, verduras pisoteadas, esto era la gente marchando en medio de los productos agrícolas que ellos mismos habían cosechado, cultivado y al final muchas de las gentes que marchó con ellos terminó eligiendo el gobernador de esa región que está a favor del TLC y no a las semillas de ellos y uno decía pero no puede ser que hayan pasado un mes marchando regando productos para votar por el personaje que está importando el maíz, ¿cómo pasó? ¿cómo dejaron que eso pasara? ¿no recapturaron todo ese potencial de jóvenes que los apoyaron y lo tradujeron en algo real? ¿dónde están esos desafíos tan difíciles de muchas veces llevar? Acá vemos que el resultado de las elecciones para muchos es muy positivo pero también agotador porque ahora ya listo pero el desafío frente a los imaginarios que quedaron instalados frente a esos discursos tan fuertes ¿ahora qué hacemos? si quedamos además exhaustos después de febrero todo el mundo necesitaba como un mes de vacaciones en Costa Rica para reanimar y reconectarse de lo que fueron como las semanas previas ¿cómo romper la burbuja? ya lo mencionamos esto como les decía resume un poco la introducción o las burbujas de mis formas de pensar y pues este que es últimamente en el continente el desafío ¿no? en la región han surgido 25 iniciativas para tratar de verificar los mensajes de las redes encriptadas como Whatsapp que es imposible si oyeron a Zuckerberg contestarle a su manera al Congreso de los Estados Unidos uno no puede entrar a ver nada que esté en Whatsapp entonces el reto es enorme porque todo lo que ustedes pongan en Twitter o Facebook así su cuenta sea privada cerrada con que toque pedirles permiso para ser sus amigos todo lo que ustedes anoten quedan unos servidores abiertos de Facebook y de Twitter y de hecho hay formas de correr scripts y revisar mi nombre asociado a una palabra y el servidor bota todos los mensajes que lo contengan Whatsapp no todo lo que va por ahí es cerrado entonces ni los medios de comunicación ni muchas veces nosotros mismos damos cuenta de la fuerza y la forma en que esos mensajes ruedan 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 además si lanzamos la verificación y somos ese personaje del chat que dice pero por favor no crean en esto es mentira o lo que se yo no podemos asegurar que nuestro mensaje revisado le llegó a las mismas personas que les llegó el primero pues porque cuenta con la viralidad entonces estamos empezando a trabajar con los desafíos de los mensajes encriptados cómo hacer ahora como les decía en la región surgieron 25 iniciativas para devolver las cadenas mándenos las cadenas nosotros las verificamos hay una gran una organización que se llama First Draft que está apoyando medidas en América Latina Uruguay ya la tiene México sacó su sabueso animal político la revista sacó el sabueso en el Salvador el faro tiene su politígrafo todo lo que tiene que ver con chequear el discurso público que pasa por las redes sociales por Whatsapp a través de plataformas que nos ayuden pero la única forma sacando los mensajes colándonos nosotros en todos los chats de tías que no queremos estar y tratando de poner a circular ahí y ahí estamos trabajando una cosa muy interesante sobre la narrativa pues porque nadie quiere que uno le mande tres párrafos de mensaje donde le estoy diciendo que es ignorante porque vas a creer que van a hacer ese acuerdo estamos haciendo ahorita un proyecto para crear gifs un poco entretenidos pero que le digan a la gente no creas en eso se te ve mal creer en eso o tomar posición frente a algo que un poco se cae su peso pero desde el humor la gente en Whatsapp no está para que uno le eche una sermón de tres páginas en Whatsapp la gente lo ve rápido se divierte tiene lógica del entretenimiento porque creo yo que si les doy una diatriba me la van a leer mejor si creo unas imágenes unos afiches unos gifs donde pongo a la gente al menos a dudar piénselo o sea tiene sentido piense otra vez lo que está diciendo ahí a veces son cadenas muy largas y lo único que hemos hecho es volvámonos a una frase y la gente mira la frase y dice suena mal como que no no voy a va a votar por el TLC no no ah bueno entonces si no está de acuerdo que le hemos trabajado incluso con organizaciones por ejemplo ProVida que ahora están muy fuertes en Salvador y lo están en Chile en donde se reguló el aborto el año pasado y es puedes tú ser ProVida y puede la organización de este lado estar apoyando la violación pero estoy segura que ninguno de los dos quieren que a los niños de 12, 13, 15 las estén violando independientemente de lo que van a pensar después con pero ninguno está de acuerdo con la violencia de género si de eso no puede ser que nos encasillamos en que entonces los ProVida están de acuerdo con que maten a las mujeres tampoco hay que empezar como a tejer donde uno puede diálogos y hay lugares donde uno sabe que hacen parte un poco del margen de error y hay lugares en los que no se puede trabajar traigo más ejemplos para redondear un poco esto de los formatos y de las redes y cómo lo entendemos esto son los campesinos que les contaba de los videos en las montañas en Colombia y pues finalmente yo soy 132 que yo creo que nos dejan la mejor enseñanza de uso de YouTube en redes todavía no sé si recuerdan el contexto de esta marcha Peña Nieto va a una universidad en México y es muy abucheado todo el mundo le gritan ¡ah fuera! y lo que él dice en la tarde en una locución presidencial es la oposición se infiltró yo soy súper popular entre los jóvenes esos no fueron los estudiantes de la universidad yo voy a un poco salió a su defensa diciendo los estudiantes no hacen eso incluso a sus seguidores diciéndoles eso no son estudiantes dejemos de criminalizar a los estudiantes quienes me abucharon en la oposición que sabía que yo iba a hacer esa visita y fue a generar esto mediático contra mí lo hizo lo dijo mientras decía muchas otras cosas referentes a política en su país y lo que sucedió esa misma noche que él hace esa declaración es que los estudiantes que sí habían sido quienes lo habían abuchado no ninguna oposición infiltrada empezaron a filmarse con su carnet de estudiante con su identificación diciendo yo no soy oposición mi nombre es Paula y yo estuve ayer hoy con el presidente en contra de él yo fui uno de los que grité y en muy poco tiempo lograron 132 videos por eso se llama Yo soy 132 132 videos selfies los pegaron uno tras otro en principio cada uno montaba el suyo luego alguien los iba pegando 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 los hicieron con el celular y muy rápidamente después de la locución presidencial tenías en las redes 132 estudiantes con nombre apellido identificación así en la pantalla diciendo yo no soy oposición yo abuché el presidente yo soy estudiante y como estudiante lo hice porque para eso también está la esfera pública una de las pancartas que más se imprimió fue esta ahora nosotros somos las noticias por esto del monopolio que también funciona en nuestros países el monopolio que tiene Televisa y Tavia Azteca en México pero lo que sucedió esa noche fue el video de los 132 personas y al cabo de cuatro días esto fue un martes el viernes salieron a marchar los 132 recibieron el eco en muchos más que se sintieron indignados con la locución presidencial como que en principio los de otras universidades debe ser que es la oposición si el presidente lo dijo debe ser que fue así cuando se regó y empezó a andar el video de los 132 que decían eso no es verdad pues creció como la indignación de otros lugares no solamente de estudiantes sino de estudiantes de otras universidades de jóvenes de no jóvenes diciendo por qué por qué permitimos como estos mensajes y que pasan no les pone micrófono para que los medios para que el presidente lo diga cuando no son verdad y generan la movilización que está ahí que es una de las más significativas del Zócalo que tiene que ver con algo como una chispa muy rápida que no se consolida en nada Peña Nieto sigue atornillado pero simbólicamente le dio como un lugar sobre todo a los jóvenes que hablábamos están muy mal relatados en los medios como una idea de volver a contarse se pueden contar los jóvenes en los medios y sacarse de uno que en Salvador todos los jóvenes son pandilleros entonces hay que reconstruir ese relato en México los jóvenes no ellos son no pensantes yo fui acá y tengo a todos convencidos fue la oposición no como re-legitimar ese discurso joven pasa please Facebook que por supuesto en la región tenemos ejemplos muchos variados aquí yo solamente menciono dos por poco por sus por sus consecuencias por supuesto renuncia ya por ahora va a ser uno de los grupos más más impresionantes además porque renuncia ya es literalmente la historia de una tía literal o sea la tía que quiere hacer un la tía de Whatsapp que quiere hacer un grupo es decir que quiere no está de acuerdo está cansada y tal no es una activista y le dice a su sobrino más joven como ¿cómo es que es eso del Facebook? ayúdame a crear un grupo y crea con él él es el que da hola a las entrevistas Gabriel Buer pero realmente él siempre lo cuenta yo no fui quien pensó en poner el hashtag de renuncia ya ni incluso al principio me pareció como lindo mi tía quiere promover algo como en redes con sus amigos sobre la renuncia del presidente como hasta bonito como ella intentando generar conversación y lo que sucedió es que por supuesto no es Facebook ni es la tía es recoger un ambiente y un termómetro que en Guatemala estaba allí hirviendo un poco haciendo burbujas y que necesitaba como un lugar por donde salir ella dice nosotros fuimos como lo que le dio a la olla de presión la disparada eso estaba ahí y nosotros hicimos el grupo y fue como hundir el botón de la olla y salió todo y pues salió todo tanto que el presidente tuvo que renunciar pero nosotros con la fundación tenemos un libro que cuenta todo todo el detalle de quienes salieron de como realmente claro no solamente ahí no hay solamente gente que se enteró por Facebook sino como a través de las redes ya los medios tuvieron que empezar a cubrirlos a ellos entonces la gente dice no yo me enteré por la radio y por la televisión no por Facebook porque en las regiones de nuevo más rurales de Guatemala cual Facebook y cual nada pero se hizo como una ruptura del cerco mediático la gente no pudo dejar de ver lo que estaba pasando se hicieron varias marchas hasta que fue inminente como la crisis política que ojalá pasara siempre así esto es un caso que reúne por supuesto a las bases sociales que estaban allí siempre trabajando y resistiendo no es una cuestión familiar y de una cosa que aglutina a unos pocos que se sienten que se sienten frustrados es un tema de corrupción muy difícil que encuentra como un momento muy particular para hacer ebullición pero que se guarda por supuesto como una iniciativa que si arrancó el renuncia ya en Facebook y lo que hizo fue enlazar todo lo que estaba pasando y que estaba desconectado había gente descontenta en las regiones pero no se sabían los que estaban en Ciudad de Guatemala habían jóvenes pero estaban solamente haciendo marchas pero no se habían conectado con unas bases donde el mensaje no es solamente en contra de la policía es que no se puede mantener en el poder y lograron semióticamente narrativamente políticamente unir a la sociedad guatemalteca que terminó en esto de nuevo esto nosotros lo mirábamos con mucha impresión en el libro hay unas fotografías impresionantes pero pues también hay un capítulo que dice y luego votaron por Jimmy Morales fin de la historia y ahora ya no vas a hacer renuncia ya cada cuatro años esto no nos pasa no es que vamos a tumbar acá presidente a punta de marchas es decir a más sale electo Jimmy Morales y en ese día dijimos ¿qué pasó? sí, claro hay frustraciones la democracia nos frustra muchas veces el capital tampoco se recoge pero creo que igual como movilización pues es interesante y este esto es Donato Estatus no sé si conocen esa aplicación pero nos pone sobre la mesa la idea que las redes sociales las empresas no nosotros han hecho y hacen cada vez más herramientas para la comunicación para el periodismo y para el activismo y nosotros activistas o periodistas somos también muy resistentes a tomarlas o a usarlas no somos muy tercos nos cuesta mucho más adaptarnos a las nuevas tecnologías no resistimos en nuestras lógicas en nuestra naturaleza mientras que ellos lo hacen más rápido más efectivo no se lo piensan tanto y ofrecen cada vez más herramientas entonces pues Facebook ha puesto varias en circulación sencillas pon la bandera del país donde hubo la última como yo soy París o qué sé yo yo soy Charlie Hebdo hay una función para decir si uno está a salvo frente a desastres naturales o a desastres o a atentados no sé si la han visto que la gente puede la activan en las ciudades o en los países donde han habido atentados yihadistas o lo que fuera o terremotos y la gente puede decir si está vivo o no la de la bandera pero esta esas digamos que son interesantes porque miden un poco a veces pintan a todas las cuentas de un color o de un partido o de una de una aprobación pero esta dona tu estatus es digamos que la más impresionante porque ya habla sobre los datos dona tu estatus es un botón que yo puedo activar en páginas de mi colectivo o de mi o de mi movilización o de mi marcha o de lo que sea y lo que pasa cuando una persona voluntariamente no es involuntariamente tiene que ser voluntario o sea yo tengo como usuario que decirle a la marcha por la vida o al colectivo feminista o a los animalistas yo les dono mi estatus yo hago clic me dice que si acepto las condiciones yo digo que si yo puedo decir por cuanto tiempo yo le dije a la marcha por la vida yo les dono mi estatus una semana durante una semana ellos podían publicar en mi muro a mi nombre la información que ellos quisieran pero no aparece abajo este mensaje fue puesto por la asociación no aparece mi carita y el mensaje está redactado como si fuera yo que hizo la marcha por la vida o que hacen las movilizaciones casi nadie conoce que existe entonces nadie se da cuenta que esto es don a tu estatus piensan que es la persona buscan influenciadores por ejemplo actores activistas políticos que tienen miles y miles y miles de seguidores que uno les pide venga me apoyan mi causa sí sí y ponen por ahí yo apoyo ese mensaje no está tan chévere lo que hacen los estrategas es que si es la cuenta del personaje más popular entre jóvenes por ejemplo para regular contra los toros en algunas ciudades pues ponen a un personaje muy popular a que ponga un mensaje pero un mensaje duro pues un mensaje interesante comprometido que dice yo salgo a marchar porque la violencia y la cultura y la gente interesante 50 mil retuits 50 mil perdón 50 mil compartidos likes generan y durante una semana o un mes uno les puede donar el estatus lo que uno quiera ellos lo que hacen es ser muy hábiles en cómo lo ponen a mí me daba risa porque mi estatus mi donación de estatus como por mi perfil se guiaban que yo enseño en una universidad entonces mis mensajes eran todos cool como pensando que yo tengo mi facebook lleno de estudiantes lo cual no es verdad pero era todos como vamos estudiantes y yo no a quién le hablan yo no tengo mi facebook con la gente a la que yo le doy clase pero trataban de por supuesto como de que la gente no caiga en cuenta que son ellos sino que soy yo que soy yo la que voy a salir a marchar entonces ponían imágenes la convocatoria entonces amigos salgan conmigo a marchar porque yo creo en esto y lo pusieron a veces dos, tres diarios a veces dos, tres en la semana depende del momento y del personaje pues yo no les interesaba tanto porque no tengo tantos seguidores pero en las grandes cuentas en este caso se hizo con actores porque él es un excandidato presidencial ahora congresista que es muy cercano a la asociación de actores en Colombia entonces todos estos actores galanes de telenovela etcétera apoyaron la marcha pero ninguno de ellos escribió ningún mensaje ellos todos le donaron el estatus y dijeron dígale a sus estrategas yo noto tiempo para sentarme durante un mes a convocar a su marcha yo la apoyo chévere yo le dono mi estatus y ponga a sus estrategas a que pongan mensajes y ellos pues felices porque son cuentas de varios miles de seguidores entonces ese tipo de herramientas pues ayudan están allí hay que saber usarlas hay que también saber identificarla nosotros ya a veces vemos y decimos dona tu estatus si lo están usando lo están usando como lo están usando es mejor vamos a tomar esas herramientas y utilizarlas a no hacerlo ¿qué es la marcha por la vida? ah bueno es que marcha por la vida no es marcha por vida la marcha por la vida en Colombia es la marcha que se hizo como en contra de la marcha contra las FARC es decir se hizo una marcha la marcha más multitenaria en Colombia ha sido la marcha en contra de las FARC 12 millones de personas salieron a marchar en un país de 48 12 millones una cosa impresionante ríos de personas las fotos aéreas pues eso parece mentira pero muchos sectores se unieron a decir ¿y dónde están las víctimas de los paramilitares? no es en contra de las FARC es en contra de toda la violencia pero ahí estamos mucha gente no salió no porque no estuviera en contra de la violencia sino porque son víctimas de las otras guerrillas de derecha entonces lo que hizo Mokus es decir yo estoy y fue una marcha que terminó muy violenta baja la paradoja 12 millones de personas que terminaron muchas en la calle unos contra otros una cosa muy vergonzosa entonces lo que él propuso después fue nosotros seguimos unidos en la violencia entonces en contra de salimos a matarlos entre nosotros incluso en las marchas el sentimiento que debería unirnos a todos es la vida marchemos porque la vida en Colombia no vale nada él tiene una cosa muy filosófica muy bonita que él dice aquí no vale nada que uno por 10 dólares le da consigue a alguien que mate al otro el valor de la vida se perdió aquí en la calle o en la guerra o a los jóvenes no importa matar es algo que se cuenta por decenas los sicarios lo relatan como si fuera hacer cualquier cosa ya en un país tan acostumbrado a las noticias de violencia nos olvidamos el valor de la vida entonces fundó esta marcha este movimiento porque no marchamos no en contra de sino a favor eso nos tiene que unir a todos a las víctimas a las de la derecha a las de la izquierda a las del centro a las del medio las de todos y marchamos por la vida no pro vida no tiene nada que ver con derechos sexuales ni reproductorios ni feminismo sino en contra de la marcha de la marcha contra las FARC a la marcha por la vida salieron 600 mil personas versus 12 millones listo este es un ejemplo también local pero interesante por lo que se puede hacer con él y es que nosotros decimos hay que promover como hackear las redes esta cultura de usarlas para lo que no están en expandirse porque Twitter no está hecho para contar historias de memoria nadie lo ha dicho ni los ni el manual de usuario de estrategas de Twitter dicen que por favor uno lo utilice para contar cosas que pasaron hace 10 años Twitter es para contar supuestamente lo que está pasando ahora ya etcétera y esto es un ejemplo de cómo uno puede también apropiarse de las redes y sacarles como otra partida otro juego esto es un colectivo que trabaja con memoria que está agotado de trabajar con memoria porque un año más en el calendario nos tenemos el calendario lleno de memorias de masacres que han sucedido pero otra vez entre la indiferencia y la apatía porque otra vez la gente contándole un año más de una masacre impune en Colombia pasados 10 años de una de las más dolorosas que es esta lo que nos damos cuenta es que las nuevas generaciones es decir las generaciones de estudiantes jóvenes que hoy ya votan digamos de gente que personas colombianas nacidas después del año 2000 que ya en estos comicios pueden votar tenían 10 años cuando esto pasó 8 no tienen ni idea el peor momento de violencia estructural ellos estaban muy pequeños entonces la de los 80 la conocen porque está muy en los libros y es el narcotráfico y Pablo Escobar se han visto 7 novelas sobre él pero la violencia paramilitar no entonces trabajamos de la mano con ellos para pensar cómo hacer que ellos entiendan un poco más de qué se trató esta época y que se simpaticen y se solidaricen mucho más con las víctimas de esta época entonces lo que se hizo fue hay muchos libros hay muchos libros sobre lo que ha pasado pues libros que ellos no van a leer es decir son libros académicos informes de investigación de 300 páginas valiosísimos que recogen las sentencias judiciales etcétera pero difíciles de narrarle a la gente de comunicar porque no son para todo público entonces agarraron esos informes donde hay un detalle ya casi que de minuto a minuto de lo que sucedió y se armó la parrilla en Twitter el mismo exactamente el mismo día que sucedió la masacre pero 10 años después a relatar en tweets de 143 caracteres lo que había pasado entonces se programaron si quieres darle un clic que tengo un zoom para que se vea mejor se programaron exactamente a la hora digamos son las 10 y 50 por aquí dice 10 y 50 los combates comienzan a ser más intensos durante una masacre que duró más o menos tres horas y durante tres horas en Twitter se lanzaron los mensajes no cada minuto había unos espacios de silencio porque no pasaba nada hasta que sonaba eso fue de una orilla de un río a otro a otra entonces van relatando pusieron fotos si recuerdan la anterior pusieron algunas fotos del río para que se dieran cuenta ponen personajes ella es una de los de los sobrevivientes entonces Minel arrastra los heridos al único rincón de la iglesia que tiene sombra a las 11 esperando que lleguen los primeros de la Cruz Roja y pasa una hora y no han llegado cuentan todo en tiempo real y lo que sucedió fue muy interesante mucha gente empezó a retuitear los mensajes por supuesto no los veían así veían uno y luego pues se les colaban los mensajes de sus otros seguidores y de pronto otro dicen que se usó el hashtag Boja ya 10 años para que la gente entendiera que no estaba sucediendo en ese instante porque un momento de que como así ojo no es un ejemplo de memoria al final pues fue incluso mucho más largo que esto al final pues se recogió todo esto se hizo con tiempo no era una persona ahí como un enloquecido poniendo cualquier cosa se programó se sacaron los extractos siendo muy cuidadosos con el lenguaje no revictamizando etcétera pero se sacaron los mensajes se organizaron una parrilla con tiempo de anticipación para que se fueran se fueran activando a la hora que queríamos y en el momento que eso fue estábamos solamente observando miremos a ver qué pasa cómo la gente y sobre todo la gente más joven empezaba a reaccionar o sea cogía el tweet y decían horrible qué horror qué angustia solidaridad con las víctimas hoy que la historia no se repita empezaron a generar sus propios mensajes que nosotros no los pusimos en ningún lado no dijimos a todos solo irícese ya Boja ya 10 años y lo que sucedió es que ellos lo convirtieron en mi solidaridad con las víctimas yo voy por la memoria que la historia no se repita no dejemos que esto vuelva a pasar y muchos no todo el mundo pero muchos reaccionaron creando sus propios mensajes sus propios mensajes de memoria que era lo que el colectivo quería una campaña de sensibilización no era ni ni don de plata para las víctimas ni vote por nadie no era simplemente un aniversario convertido en un ejercicio sensible desde las redes sociales rompiendo las reglas para lo que están hechas porque Twitter no dice en ningún lado utilícelo para hacer para rememorar ¿qué pasa? y este es como el último de los de los de los seguimientos que estamos haciendo y tiene que ver con las redes de las FARC ¿por qué las FARC? porque es una organización hoy en día un partido político que durante 30 años no tuvo internet o sea no podía estar en internet era prohibido porque la clandestinidad no te permite estar en el lugar más monitoreado y vigilado del planeta entonces no podían estar en internet entonces fue súper interesante porque ellos llegan a la contienda política 20 años tarde y en la mitad de los diálogos de paz deciden que ellos ya van a entrar a las redes entonces en una semana se crean un montón de redes y como antes de ser partido político fueron muy hábiles entonces crearon los dirigentes de las FARC pues crearon sus cuentas a nombre propio etcétera pero ellos crearon mujeres de las FARC arroba mujer fariana esto no quiere decir que ellos sean los grandes defensores de los derechos de las mujeres ni que no los vayan a juzgar por derechos incluso por violaciones a los derechos humanos sexuales violencia sexual esto no los esto no los protege de la discusión que podemos tener acerca del machismo y de la violación de derechos pero estratégicamente fueron super hábiles crearon su cuenta de mujeres de las FARC además diversa y no es sobre la mujer guerrillera es la mujer ponen sobre poesía cultura política sociedad está FARC pueblo entonces crearon una cuenta dirigida a las bases digamos como al pueblo entonces las bases las fotos son puros combatientes esto son las zonas veredales donde ellos se están concentrando mientras la reinserción aquí fue donde hicimos muchos talleres entonces puras fotos de todos los suscombatientes dándoles visibilidad a todas las personas a sus seguidores y que han servido para que familiares amigos todo empiecen a reconocer personas que no ven hace años y la siguiente esta es la mejor de todas esto es una cuenta del 2016 hace dos años se creó crearon una cuenta especial para la paz no es la de pueblo es una cuenta que se llamaba FARC e PAS y desde el 2016 la foto era la de él que es hoy en día quien se lanzó en la contienda presidencial pero hace dos años se suponía que estaba incluso prohibido que no se iban a poder lanzar ellos la tenían clarísima o sea nosotros pobres humildes no nos habíamos dado cuenta pero ellos sabían cuál iba a ser su candidato dos años antes de que nos lo dijeran dos años después nos dijeran no que vamos a ir a las elecciones no pero eso no se puede pero no vamos a pensar no es un candidato cuando uno revisa las redes es como no nos engañas yo lo tenía muy claro montaron una ella pues el de blanco aquí ya no hay militares aquí ya no hay camuflados aquí ya no hay fusiles aquí no hay nada aquí hay un tipo de guayabera elegantísimo con la mano en alto con una paloma para la paz pero estratégicamente son muy hábiles nos hemos hecho esto con partidos nos hemos dicho cuántos de ustedes tienen una cuenta por la paz una cuenta para mujeres los partidos liberales progresistas muéstreme sus cuentas de twitter dirigidas a mujeres no pues tenemos una y tenemos a un community manager un chico joven un pasante que le pagamos fatal y él es el que pone ahí los mensajes y alguien mira lo que está ahí no pues él va ahí a la oficina y escribe lo que él quiere pues esta gente llegó 20 años más tarde pero se la está pensando diferente entonces hemos hecho mucho monitoreo esta es la cuenta dirigida a por supuesto pues a todo el proceso de paz mientras que la otra son las bases campesinas le habla la de Farc que pueblo es la que sigue en muchas bases rurales sobre todo en sus zonas de influencia y la de mujer fariana es bien interesante a mí me interesa por las cuestiones de género cómo ellos se juegan ese doble discurso pues porque hay una cuenta ahora de víctimas de las Farc de mujeres que dicen haber sido violadas haber sido obligadas a abortar y ellos es como una contienda en Twitter ellos por un lado defendiendo la idea de la diversidad y por el otro pues siendo atacados con delitos y ya para empezar como a dialogar más con ustedes lo que nosotros al final como les decía dejamos es la idea de bueno cuáles son los consejos prácticos esto suena bien pero qué se puede hacer cómo cómo recuperar todas estas ideas en algo práctico en general los diagnósticos pensarnos y preguntarnos una vez más frente a quién estamos quién es el otro nos cuesta mucho a veces como definir a esas personas sabemos muy bien nuestros argumentos sabemos muy bien entre quiénes nos movemos pero a veces ponerse a pensar esas otras personas que piensan diferente cómo es que son no vuelve las absolutas porque nos volvemos un estereotipo nosotros y ellos como nosotros conocedores de la verdad lo cual todos hacemos nosotros tenemos la verdad revelada desde este lado desde el otro pero la misma lógica y anulamos la diferencia pero hay que indagar mucho más hoy en día estamos sobre todo entre jóvenes que no son tan coherentes en sus prácticas antes era más fácil porque el conservador votaba conservador y era prohibida pero hoy en día tú encuentras jóvenes que están a favor de ciertas medidas pero en contra de otras que parecerían incoherentes y socialmente son así porque nosotros somos ciudadanos más complejos entonces bueno sí estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario en mi país mucha gente está de acuerdo con el matrimonio igualitario pero no con la adopción y yo no ay Dios ¿cómo hago? porque no están todos al mismo saco no son los homófobos a un lado y la comunidad LGBT al otro no primero hay que diferenciar los etéreos que están a favor pero además hay mucha gente a favor del matrimonio pero no quieren que tengan hijos y no son las mismas personas y también y hay liberales que están de ese lado entonces ¿cómo hacemos para combinar porque hoy no son absolutos y sobre todo como cómo recuperamos emociones que sepamos que activan y en qué momento desde la indignación desde la frustración poco medir esta fue la cuenta que lideró pues la campaña del no que es del expresidente de mi país no entreguemos no entreguemos a Colombia votemos no y fue la campaña que ganó moviéndolo desde el miedo o sea ellos trabajaron la sensación de miedo que además es completamente anulante cuando tú estás muerto del susto se te nubla o sea no hay argumento racional pero ni siquiera en la vida íntima si tú estás muerto del susto no hay argumento racional que funcione tú no entiendes porque el miedo es más grande que la posibilidad de pensar o de poner sobre la mesa y ellos lo utilizaron y salió muy bien pensar siempre en la audiencia o sea no solamente en diagnosticarse uno y los demás sino en cómo es que son las personas a quienes yo les estoy hablando con mis campañas en eso el ejemplo de las FARC viene de nuevo porque a veces ponemos nosotros a circular mensajes o comunicamos tenemos la página de nuestra empresa y comunicamos como si fuera una vitrina como yo ahí les dejo vengan a ver a quién le interesa ahí les grito aquí les pongo en Twitter y es como un monólogo nosotros revisamos cuentas que es gente activa ponen tres, cuatro mensajes al día pero no hablan con nadie no hay interacción los ponen ahí como entrar a un sitio y salir pero y dónde está la interacción no es una vitrina no es solamente nos dijeron mucho tiempo que esto eran como como altavoces pero no es solo un altavoz no es un espacio solo para hablar y no dialogar dónde están dónde están cómo son quiénes piensan y cómo logramos como tejer esos tejer esos esas formas de comunicación esto es una entrevista muy famosa que salió de la campaña del no en mi país donde lo que está diciendo el que ganó el estratega es nosotros segmentamos a la audiencia no fuimos gritándole el mismo miedo a todo el mundo en el país a pesar de que ganamos y que era valioso nos dimos cuenta que en el sur del país el miedo era por el salario en la frontera con Venezuela el miedo era no tener papel higiénico en el norte el miedo era con los carteles de la droga y en el occidente el miedo tenía que ver con la familia porque es la región más católica super hábiles y transformaron cada mensaje en cada región mientras nosotros íbamos con la paloma para todo lado con la misma con el mismo mismo mensaje sin cambiarlo cuando hay diferencias generacionales diferencias de entendimiento culturales sociales en un país como todos los nuestros que son diversos diversos plurales dentro de sí mismos no hay no compartimos lo mismo aunque seamos con ciudadanos la próxima Jerry please trabajar en contra de los medios de comunicación es muy difícil es decir aglutinarse en una trinchera donde solamente los medios son unos vendidos arrodillados al poder de conglomerados mediáticos que todo lo hacen mal lo cual puede ser verdad podemos tener medios así pero trabajar en contra de ellos es muy difícil hay que pasar ese cerco mediático e intentar vía los medios nativos los nativos digitales los pequeños medios independientes hacer red y tratar de que ellos los medios grandes nos cubran a nosotros lo que uno lo que como uno pasa al cerco mediático es logrando que uno volverse noticia o sea los chicos de yo soy 132 no fueron a decirles por favor televisa será que podemos aquí decirles no pues chao no nos interesa yo me tomo youtube hasta que el fenómeno es tan fuerte que no pueden dejar de mirar lo que yo estoy diciendo y nosotros hablamos mucho de las emociones y de cómo es que estamos circulando imágenes porque de nuevo digamos que la alegría los gifs esto es Macri en Argentina tenemos tengo muchos más gifs de todos los presidentes de sobre todo de la derecha además bailando en unas fiestas la fiesta de la democracia y los argentinos miran esto y lo quieren ahorcar por lo que ha sido muy coercitivo su gobierno pero ellos son muy hábiles en usar esto la gente quiere vernos bailar así baila el mal hay unos presidentes retroncos ahí como que no quieren estar en la celebración de su contienda pero saben que esto es pegajoso que esto Obama tiene un millón que son buenísimos que todavía se usan ya como excusa narrativa pues ahí les mando un Obama para que vean quien tiene sabor y todo esto si ellos lo hacen porque nosotros con nuestras empresas no hacemos algo porque todo a veces que esto parece ridículo parece no importar y al final son narrativas súper poderosas en las redes los gifs el baile esto que mezcla la política y el humor esto es bueno recoge un poco el proyecto del que ayer les contaba y es como empezar a trabajar el tema de la revolución y el feminismo desde la nueva eligerancia o sea como traducimos esto a redes esto en las calles por supuesto tiene unas formas de ser y la calle es muy simbólica y en la calle hay que como dicen como poner el cuerpo de muchas formas pero en las redes la transformación de lo que va a ser el proyecto ahora es tomar esto y transformarlo en unos mensajes donde pongan a pensar a la gente en la igualdad en la justicia social desde una perspectiva inclusiva y no beligerante porque el otro lado del discurso es abortivas asesinas lesbianas todo lo que hay construido sobre el radicalismo feminista ahí está un poco la suma de los pasos uno, dos y tres y es como convierto como activo como genero reacciones que no anulen normalmente por ejemplo la emoción de la solidaridad es interesante en las campañas pero normalmente yo me solidarizo con el otro o sea como ah sí pues puedo ser solidaria con los pandas en China porque qué pesar pero la empatía por ejemplo es una emoción mucho más fuerte porque en la empatía yo me incluyo me intento poner un poco en los zapatos del otro la solidaridad es como dona una moneda sí, sí uno ya ni pregunta porque ya está si uno ya no quiere escuchar a la gente sus historias en la calle uno con tal de que más o menos no le hablen uno sí, sí lo que sea y sigue entonces esa solidaridad no funciona la empatía de la escucha la empatía del otro sí y con esta voy cerrando esta es la campaña la campaña yo la abrí en Internet Explorer por eso sonó cuando tú estás hablando esta es una expansión digamos el cuarto punto es la expansión narrativa hemos hablado ya de muchos ejemplos de Twitter de dona tu estatus de utilizarlo para hacer memoria y hablamos de diferentes redes de YouTube Conscioso 132 y este para nosotros es uno de los mejores ejemplos que hay de WhatsApp no de las cadenas no de la información de la manipulación mediática de la información sino de un audio que en un minuto 26 logra activar y despertar como muchas inquietudes a través de un muy buen guión que es el audio con el que la campaña de Ni Una Menos se realiza en Argentina si recuerdan el contexto de esta campaña en 2015 es un semestre muy atroz en términos de feminicidios en Argentina y en mayo aparece el caso uno más porque llevaban cubriendo esto semana a semana de una joven de 16 años que es asesinada por su novio cuando ella le dice que está embarazada en complicidad de su papá y la entierran en el patio de la casa cuando la policía llega están literalmente haciendo un asado encima del cuerpo de la chica en complicidad de una cosa familiar y el crimen que no es ni el peor ni el primero ni el único en ese semestre lo que hace es activar a unas periodistas que dicen ya no puedo cubrir más estas historias una más y una más está bien el trabajo de visibilidad que estamos haciendo de traer esas noticias y que esas noticias sean de la agenda pero qué frustración es cubrir cada semana lo mismo y pues nada pasa entre la muerte de Kiera Paez o el anuncio de la muerte de Kiera Paez y la movilización pasa un mes o sea son cuatro semanas para movilizar a 250 mil personas en Buenos Aires no son sólo personas que lo vieron por Twitter por supuesto perdón por Whatsapp se unieron feministas bases que trabajaban ya el tema de derechos humanos no es sólo una activación de unas personas que oyeron el audio y despertaron pero en términos de comunicación la pieza clave fue esta está en audio y el afiche que está allí que es el afiche que es el afiche que está ahí que es el afiche de Liniers que es el ilustrador argentino que pegó muy bien en la marcha y eso también nos sirve para la no beligerancia porque no fue un afiche de una mujer luchadora fue esto es con todas esto es Enriqueta el personaje de Liniers con el que todos los argentinos se sienten identificados con su osito y su mano levantada diciendo no más ni una menos una imagen más suave que las normalmente asociadas cuando uno pone violencia de género en Google le aparecen como cadenas mujeres en una esquina golpeadas puños caras moradas imágenes de la vida real por supuesto pero trabajar con ellas en comunicación es muy difícil porque hay gente que no quiere verlas porque sienten que eso no es con ellos o no es con ellas y esta Enriqueta cayó muy bien en un momento de frustración en una sociedad oigamos el audio el pibe que escribe el reggaetón de moda es que está en día femenino la compañera que te dice así no vas a conseguir no la boluda que aclara soy femenina no feminista la mamá que la viste solo de rosa porque es nena el novio que te revisa el teléfono y el facebook la mamá que sueña un príncipe azul para yerno el papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija la marca de detergente que solo te habla vos mujer la enfermera que te grita abancatela a alguien que te gustó hacerlo o la que te ata la camilla para parir el que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda el pelotudo que pregunta ¿y el día de varón? la mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios de sus hermanos varones el compañero que me mira las tetas el chiste de mierda las propagandas Tinelli la novela turca los concursos de belleza el marido el que te prohíbe trabajar el que te esconde los documentos y la plata el que te controla los ingresos y egresos el que te aísla te controla te cela te sigue el que te humilla el que te adjetiva el que te menosprecia el que te caga trompadas todos unidos frente al televisor preguntándose ¿cómo puede ser que asesinaron a otra ni una menos te esperamos el viernes 3 de junio en todas las plazas del país entre todos y todas dejamos visible lo invisible no es solo mi responsabilidad también es la vida asomamos la con responsabilidad el cuyo campaña economía del cuyo hacer visible lo invisible platifiquemos el convenio 156 de la OIT porque la economía una menos porque creemos que cumple con esta idea de crear un imaginario compartido es decir aquí le está hablando a la publicidad a los hombres a los jóvenes a las mujeres a las mujeres de la salud a los compañeros a los esposos a las a las madres trata de ser inclusivo y de nuevo como la consigna que hemos dicho varias veces poner en duda ciertas cosas que la gente se pregunte sobre comportamientos y bueno es un audio un minuto 20 es un audio que no pasó por la radio y no pasó por la televisión por muchas razones bueno porque primero no había financiación para ello pero también porque el tono incluso en las radios fue como no estoy tan segura que lo quiera poner en mi radio porque mi publicidad y es que al editor no le gusta el tono y por las redes sociales hay unas digamos licencias del lenguaje que son bien interesantes nosotros bueno lo vimos con la marcha de ni una menos y lo vimos mucho en la región con la marcha de las putas que a los medios les costaba hasta ponerla en portada era muy toca cubrir eso no porque no quieren poner la palabra porque en los manuales de su periódico dice que no es apropiada pero es que se llama así nosotros tenemos un periódico en Colemé que publicó por una transformación auténtica ¿qué? o sea lo volviste un acrónimo por una transformación auténtica no se llama la marcha de por una transformación auténtica no no además los afiches después hubo un juego de palabras y en el segundo año se usó esto de por una transformación auténtica como para devolvérselos pero claro la marcha de las putas decía aquí saca tu escapulario de mis ovarios ve a un medio a ver si te publican esa foto es muy complicado en cambio las redes en las redes esto tuvo mucha acogida el lenguaje el uso la multiplicación sin tener que pedir permisos asociados como a la moral o a lo que esté correcto esto de hackear el sistema punto com es lo que hemos ya recogido aquí de bueno pues hay que utilizar las redes para lo que están hechas para lo que tampoco están hechas tratar de ser innovadores creando como nuevos lugares de interpelación pública que logren sorprender a la gente bien sea porque el audio no lo esperas cuando uno le manda el audio ni una menos será que es algún activista diciéndome algo y uno lo ponía y se enganchaba o lo mismo el ejercicio de twitter que sorprendió a muchos con porque estoy leyendo cosas sobre una balacera en un río no entiendo nada y los sorprendió que no lo esperaban no estaba pasando y a muchos pues los enganchó y como se crean como redes de medios locales o de colectivos locales que logren unirse mucho más saltando la brecha digital que le ponen uno la conectividad es decir si no hay conectividad pues hay formas de llegar también tradicionales y el de los mismos medios tradicionales nosotros trabajamos la idea de las campañas contraculturales por la calle y por la web de fomentar mucho más el diálogo de estas dos esferas y de lo que es posible hacer a pesar de que nos parezca que las ciudadanías digitales son muy débiles que en general podemos compartir esa sensación de pero es que todo lo que uno hace en digital es esfuerzo porque esto quita tiempo no hay veces la gente dice pero es que para hacer eso hay que estar metido 24-7 allí cuando el resultado o de la apuesta no es positivo cuando yo no logro dialogar más con esa gente pues me cansé de estar ahí tentando y de no recibir si no por un lado troles o críticas y no hay nadie tampoco que me blinde a eso no la idea es empezar a fomentar más espacios donde podamos a pesar de las ciudadanías débiles digitales entender cómo poder llegar porque lo que sí pasa en el mundo real de las contiendas electorales es que sí pasan muchas informaciones por las plataformas y por los dispositivos de lo que creemos es decir tenemos nuestro mejor aparato de información en el bolsillo del pantalón todos los días nos guste o no pasa por ahí no quiere decir que la gente vaya a votar en consecuencia de lo que ve por el celular necesariamente muchas veces la gente en las redes también dice una cosa y el día de la votación va y hace cualquier otra pero lo que sí es que tenemos ahí un dispositivo consultados que la gente no deja ni para ir al baño entonces ahí sí hay una posibilidad comunicacional la próxima y ya con esto cierro no hablamos mucho más de redes que los ejemplos de DonatoStatus y de Whatsapp pero por supuesto también una invitación a pensar nunca antes teníamos tanta información sobre las demás gente como hoy es decir Whatsapp las propias páginas que ustedes tienen con sus organizaciones o de ustedes páginas web les dicen cuánta gente de dónde a qué horas si son hombres si son mujeres si consultaron desde un móvil si lo hicieron desde un computador ustedes miran esas cifras las utilizan para algo porque Facebook te las dice sobre tu página te las dice Google Analytics sobre tu página web hay que empezar a mirarlas con mucho más detalle si solamente me están viendo jóvenes o solamente me están viendo por móviles que es lo que le pasa a muchos hoy en día Google Analytics está diciendo mucha gente su página la entran es por el celular por el teléfono móvil por desktop es el 20% yo qué estoy haciendo para devolverle a la gente una experiencia interesante en móviles la gente está en mi página 30 segundos o 3 minutos hay muchos medios que hoy tienen millones digamos BuzzFeed que es un proyecto que me imagino todos ustedes conocen este proyecto de listas tan popular en Estados Unidos abrió una aplicación y le dijeron pero por qué va a abrir una aplicación si BuzzFeed tiene casi 30 millones de visitas al mes qué necesidad dijo sí lo que pasa es que nosotros nos descubrimos que la gente entra a BuzzFeed y está 30 segundos en BuzzFeed o sea yo entro en lista para chao me fui listo para bajar de peso no me interesa me voy uno medio ojea BuzzFeed y dice nadie está leyendo realmente se abrieron una aplicación en la que perdieron muchos de sus visitantes al mes pero lograron que la gente subiera hasta 20 minutos en la aplicación entonces es la apuesta quiero más gente que me haga clics porque para generar clics nosotros sabemos cuál es la fórmula y si ustedes son comunicadores eso es fácil si yo tengo un medio ah no quiero clics a las 6 de la tarde no he tenido clics en el día empiecen fútbol 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 farándula 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 escándalo 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 y pues en la noche si querían mil clics más ahí los tienen la fórmula está inventada pero cuando yo quiero enganche quiero generar impacto pues me toca pensármela más porque no puedo tirar James todo el tiempo entonces ¿qué tengo que hacer? no pues tiempo ¿cómo logro que quiero menos gente? a lo mejor yo no quiero los 10 millones que tiene Google o los 12 millones de visitantes o los 3 millones que visitan el periódico La Nación yo necesito 50 mil personas o 20 mil o 10 mil pero si esas personas se quedan 10 minutos en mi página gané gané impacto no quiero 20 millones que están 20 segundos y no leen nada entonces como entender un poco y empezar a pensar más en las analíticas y en la forma del algoritmo y estos temas que parecen técnicos pero que nunca nos han dado tantas herramientas para pensar ¿cómo es que la gente lo está recibiendo? ¿a qué horas? muchos picos por ejemplo últimamente en los medios en América Latina están en la noche como entre las 10 y las 11 de la noche donde la gente está mucho en redes nosotros les decimos a los medios a las personas que quieren poner a circular mensajes a esa hora cuando por supuesto no hay nadie trabajando en la oficina hay mensajes programados porque hay un montón de gente que a esa hora finalmente acostó a los hijos finalmente terminó de cenar de entregar no sé qué y se sienta como ya ahora sí y pierde digamos un poco el tiempo en redes a esa hora 10 de la noche pero yo no me estoy colando en esa conversación a lo mejor y quiero dejar programado algo para que de 10 a 11 de la noche yo tengo unos mensajes allí para que el adulto que llegó a esa hora y tiene un momento ya de consumo me vea y no a las 7 cuando muchos están atareados en sus rutinas familiares o de casa o en tráfico y no me están viendo y yo estoy ahí hablando solo y no finalmente resumirles los pasos aquí está lo que nosotros proponemos el diagnóstico la audiencia el cerco mediático la activación de la narración y entender mucho más las lógicas del ecosistema digital para usarlos con esto yo termino muchas gracias bueno muchas gracias María Paula